Música 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 Vlogman 2023 Música Vlogman 25 Ya Vamos a comprar fruta Y tiene el gatillo Ya Y queremos Una esponja de losa Por fin Sí, ¿a cuánto están? Sí, de una A 300 De mejor calidad A 1.800, las de Lutex No, dame de las de 300, dame 2 2 ¿Eso no más necesitamos? Ya, me tomamos Música 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 Muchas gracias Ya, vamos a ese negocio que está ahí al lado Donde dice verdulería toro Ese, ese negocio Le iba a decir al lado de las carnes pero tiene su propio Y venimos a comprar algo de fruta Algo de fruta A ver que hay de bueno Hoy día Hoy día Y algo para hacer almuerzo también ¿Qué podemos hacer almuerzo? Estoy sin inspiración hoy día Hay mandarinitas, ¿compramos mandarinitas? Las esponjas están en el bolsillo de tu papá ¡Hola! Ya Ahí está Mandorreina 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 Ay 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 Y ya Vamos a comprar un helado grande Para comer en la casa ¿Ya? Eh Ah Esa pera se ve rica Toma Veamos cuánto nos salen 5 peras ¿Pero todo junto? ¿Lo estoy midiendo? Sí Sí, pero si pesan distinto Y ahí Ay no Eso es lo bueno de venir con el mar Si yo iba a venir sola así que estaba preparada con carro y todo el show Pero en el mar se no es necesario No es necesario Estas amarillitas se ven buenas Ya ¿Cuántos van ahí? 1,2,3,4 Y 5 peras Ya Ve eso cuánto sale Y estos platanitos Chuch Se me cayó uno Lo pago, no se preocupe Yo rompo, pago Ya Y estos platanitos a ver cuánto sale Con cuidado que se me soltó uno Ahí Ya Ahí vamos Comen tres mil y tanto Y con las mandarinas 7,50 7,50 ya Perfecto Ah, ¿cómo está esto? A mí del trozo A mí del trozo A mí del trozo Mira ahí están los Ah, esos son los trozos Claro, ahí están los De hecho esos que están Y acá hay heladitos Ya, elijamos De chocolate, sí El de chocolate fruna es rico Ya Ya Este helado vamos a comprar, mira Vamos a comer en la casa helado, fruta, toda la cosa ¿Ya? ¿El chocolate? Ya, ahí está Muestra el helado ¿Y qué más? Eh, eso no más Ya ¿Cuánto sale? Tengo a mil, ochocientos Esta Mil Ya Qué hermosura Ya, esta que no Ahí vamos con la compra Mira, vamos a hacer Yo creo que voy a hacer arroz con ensalada A ver Ah, tengo fideos con salsa Fideos con salsa con ensalada Qué rico ya Me encanta Hola, hola El helado con mandarina Sí, rico Sí, rico Hola Siempre que salgo me la encuentro Qué loco Vamos a comer primero, Mati ¿El plátano o la pera? ¿Hay pera? ¿Y las peras? Sí, compré unas peras así Que se ven ricas ¿Y las peras? Sí ¿Y las peras? Ya, pochi nos vamos a la casa Hay muchos solos acá afuera No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, esta es agua helada ¿La chatira y algo, eh? Qué muy chiquitita Esa agua helada, eh? La porción era muy chiquitita Muy poco, mamá, con la chucha Ay, no Ay, qué gracioso Todo el chico se va a chacar El señor, quizás Ay, qué chau, mamá Te controla Ya, Mati, aquí hay otro envase más grande Se ve más lleno Ya, hijo, ven a buscar Ay, mamá Yo me muero por una perita Sí, realmente Estoy en ayuno pero llevo como 14 horas Oye, amor Eh... ¿Por qué no mejor el de plástico? Ah, muy grande Son muy grande ¿Qué del plástico? El de la... Amor, yo he comprado ¿Ya me sé que ni una pera? Ya Sólo también la palabra estela No Todo, hermano ¿Eso es para el agua? Parece que fuera Sí, pues fuera de agua Creo que se llama así Ya es my love ¿Eso me lo digo? Yo cuando no lo saco tanto los quemados Y la parte que no es necesario Me enseñó la señora de la limpieza No está necesario Y son cachos para meterlo de vuelta Hoy ya quiero decorar la cocina con más cositas La hacemos aquí Aquí afuera porque está más fresquito ¿Mmm? Yo no sé el árbol de trufa que ya tengo hecha la trufa Álbol de trufa ¡Qué rico! Perdón porque te dieron gana Está muy buena ¡Mmm! ¿Qué es eso? Ale está analizando toda la actividad del equipo de Super Z Vamos a hacer un postrecito Quiero hacerles una presentación para que tengan ideas para navidad Así que vamos a hacer el postre en presentaciones bonitas ¿Ya? Eh... Necesito vasos chicos porque si no, muchos Son los dos, no más chicos Y... Bueno, los otros los voy a hacer en otra presentación Por si no tienen vasos chicos también pueden ser No son los de Ikea Los vasitos de Ikea Sí, desaparecieron Sí... ¡Ah! Tengo más copas acá ¿Dónde desapareció? Esta es la pieza... Ah, no... No, no, para aquí las copas yo pensé que había una... Acá hay... Estos vasitos sirven Estos Y se los podéis lavar, por favor Aquí... ¡Ah! Y encontramos estos Estos que son como de... Estos que son como de... Como cañita, eso Como cañita Hay una enjuagadita y después lo secamos Y estamos al otro lado Y el que que necesito el manjar... También... Ya... Primero vamos a limpiar bien las copas Las vamos a repasar ¿Alguien ha trabajado en los talentos Repasando... Eh... Losas? Es una paja Hay que estar como con una sábana así, gigante Eh... Poniendo las cosas en vapor así Y después secándolas Como quitándole... Sacándole brillo, básicamente Y quitándole las manchitas de agua que se quedan cuando las cosas se secan Ya... Lo voy a secar por fuera nomas Porque por dentro va a estar húmedo igual Vamos a hacer un postre totalmente nulo Ah... Estabas viendo... Descarcita... Que descarcita... Ya salió del real... Ya salió del real... Ya... Ya... Miren... Tenemos un queque... Eh... Vamos a usar... Usted usen lo que tengan en sus casas ya... No tengo suflitos... No sé... Se acaban los suflitos y los de colores también... Sí... Los manichoc... Y vamos a ir haciendo un postre... Súper fácil y súper rápido... Entonces... Vamos a poner primero abajo... Una capa de helado... Aquí... También le podríamos haber puesto frutillas... Habiéramos guardado otro día unas frutillas... Con... Con helado espectacular... Y chocolate y todo... Ya... Entonces vamos a poner... Eh... Vamos a poner así... Con mucha delicadeza... Ya... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí... No me pongo la cabeza... ¿Qué es eso? Ven a sentarte aquí conmigo... ¿Ah? Ven a sentarte aquí conmigo... Estoy haciendo una receta... Mira... De cositas ricas... Con esa carita... Mira... Uy... Me asustaste... Ahí está... Mira... ¿Estaba dentro de la casa? Sí... Me asustó... Escuché... Me asustó... Mira... 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 Revuélte este azúcar... Sí... Ahí va la placa con todo... Ya... Qué difícil hacer esto... Porque quedan manchas... Intentando hacer un postre bonito... Navideño... Voy a poner... Un queque... Que mi suero nos regaló... Este queque quedó del... Uy... Este queque es muy rico... Ya... Y lo vamos a poner así... Hay que... Bajarlo... No sé con qué... Ahora sí... Con delantancito... Ahí sí... Eventualmente va a quedar bonito... Espero... No sé si la mancha que hice... Con todo el chocolate... Con todo el helado alrededor... Bueno... Ahí lo hacemos así plano... No reaction... El Mati ve a un gallo que... Come... Come... Y dice... No reaction... Entonces anotó el día... No rashy... No rashy... El Mati está dentro de su casa... Eh... Está no rashy... Está dentro de su casa... Y está comiendo lo que yo... Ah... Está comiendo... El queque con helado... Es de las mezclas más deliciosas... De la historia... Ya... Y ahora le vamos a poner... Otra capa de helado... Como una torta... Ah... También teníamos mermelada... Vamos a hacer con manjar mejor... Porque con mermelada... Nos va a cambiar mucho el sabor... Ahí... Churrón... Churrón... Listo... Ya... Ahora... Le vamos a poner... Vamos a aplastar un poquito con la... Con la cojita... Para que quede lo más parejito posible... No se va a ver bien... Por la mancha que hicimos... Le voy a poner de todo lo que está encima de la mesa... Menos la fruta... Ahí... Ya... Y ahora le voy a poner... Manjar... Una bomba de azúcar... Pero... Es navidad... O sea... Ustedes lo van a hacer en navidad... Si tuviéramos cremita... Hubiera quedado espectacular... Sí... Porque le da como una neutralidad más rica... Porque antes lo hacíamos con crema... Sí... Qué rico con cremita... Con frutilla... Sí... Con una fruta que no sea tan dulce... Ya... Ahí... Y ahora lo vamos a esparcir... Ahí... Para que se vea por los bordes... Me interesa que se vean capas... No se ve tanto la capa de abajo... La capa primera de lado... No... No fue muy buena idea... Quería decir... Al final es de lado... Porque es lo que nos mancha los... Los bordes... Estoy manchándolo... ¿Por qué no puedo ser una señora prolija? Ahí está... Ya... Estás manchando caleta los bordes... Se ve como una capa grande de manja... Igual se ve así... Sí... Yo creo que finalmente... Va a quedar al menos una idea... A este... Mira... Rico está... Lo manchó con hacer al final... Ponele otra capa de lado... Lo pongo para que se ve... Sí... Tal cual... Con otra capa de queque... Otra capa de lado ahora... Ya... Vamos con otra capa de lado... Que nos va a manchar... Ah... Igual se ve lindo en la tele... Mira... Acá se ve feo... En la tele se ve lindo... Sí... Hay cosas... Por ejemplo... El maquillaje... Que se ve más lindo en persona... En este caso... Esto se ve más lindo en la tele... Ahí... Aplástate... Y ponte bonito... Está peor... No... Mira... En la tele se ve... Feo... Pero ahí está... Ah... Es que tiene un lado... Ahí sí... Hola... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Pero? 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 Sí... Mira... ¿Tú me querés ayudar hija? Sí... Este es peor... Va a ser una bomba... Es que no sé... Sí... Vamos a quedar... ¡Volado! De azúcar... Porque le falta algo ácido... Bueno... Es que fue un postre improvisado... No... No... Unas mandarinas... Quizás... Sí... Mandarinas... Yo pego mandarinas... Ya... ¿Dos? Sí... Pero unas mandarinas... ¿Dónde están? Y le vamos a poner... Otra capa de queque... ¿Dónde están? ¿No quedan? No... Ay... ¿Se las comió toda el Mati? Sí... Ah... Acá está... Ah... Es que el Mati de repente le da... ¿No? ¿No hay? No... A ver... Todo manoseado el postre... Así es la repostería... Muy manoseada... Lo podría limpiar con toda Yanova... Pero... Pero no sé... Quiero ver cómo queda... Pues si cada uno en su casa lo va a hacer así... Queda... Queda peor porque como que se mancha el... Sí... ¿Se las comió todas? Sí... Con la... No voy a hacer... Ay... Perdón... No voy a ir así... Ya... Ahí está... Y ahora le podemos poner... Eh... Más queque... Más queque para que quede una capa... Clarita... Y después un poco más de lado... Y después un manicheado... Ah... Podríamos haberlos cortado así... Con molde... ¿Cómo? Así... Oh... ¿No tenemos otro resto? A ver esto... Tenía de corazón... Con el molde de brazo... Es que está muy gordito este... Pero este tiene el porte... Pues mira... Ahí... Y lo pongo ahí... Ah... Y era buena idea... Guay... Ya... Pero mejor así desmenuzado... Más rápido... Sí... Desmenuzado y así... Ah... No estamos comiendo todo... Todo lo que tenemos dulce en la casa... Juntos... Pero es que se supone que es la noche navidad... Estamos haciendo como que la noche navidad... Sí... Es una actuación... Sí... El día de navidad... Es la tarde de navidad... Después lo meten al refri... Entonces se les congela... Y les queda más... Más durito... ¿Cachai? Entonces es una idea... Todo lo que tengan en la casa... Pues si tienen pan de pascua... Si tienen galletas... Si tienen crema... Si tienen... Si tienen... Mermelada... Un poco más de helado... Uno más de helado... Después los manichos... Después los manichos... Ya... Hemos puesto... A ver... Capas de todo... Sí... Eso... Porque la idea es que el postre salga para afuera... Manchar el helado... ¿Manchar el helado? Ese no... El vaso... No hay que ponerlo limpio por fuera... Papá... Mira... Toméos... Sí... Estos fideos... ¿Te los comiste? ¿Estos fideos? Sí... Muy bien... ¿Quieres más? ¿Dijo? Sí... ¿Quieres fideos? Pues sí... Dijo... Quiero fideos... No... Tengo muchas cosas... No... En realidad... Este está medio justo... Amor... Así... ¿Vale? Claro, 3 bolitas... Ahí... así permite colores distintos y con el pelapapa voy a hacer chocolate el helado fruna es rico no necesitan comprar un helado caro que no les vean el envase porque la gente igual tiene su como ay debe ser malo ya ahí está y ahora le vamos a poner uno le vamos a rayar ahí ay es heri ay es heri ay es heri nada más a rayar chocolate así le vamos a poner así unos unos jif ya y esto después lo metemos al refri y lo dejamos ahí un buen rato hasta que esté listo para que se claro para que se haga un todo porque igual ahora está como separado nosotros lo vamos a comer al tiro si todos los vlogs más lo más probable es que queden con hambre así que prepárense con algo para comer antes de ver los videos ya o véanlo mientras comen mientras comen ya ya el chocolate está medio derretido porque estaba acá afuera ¿cuántos son? 5 hay 3 cucharas nomás ya yo como con la de aquí antes de comer ya estamos listos ahí está ahí está no está tan a estheri como me gustaría hija sacame una foto para la miniatura ya a comer ¿cuál quieres tú? yo quiero este no este ya ya se lo llevo mi hermana si que gusto pero casi nada de juguito que rico el helado muy rico muy rico nada que envidiarle a las marcas caras mmmm que gusto hermano helado manjar ese queque la mejor mejor que comí en mi vida está increíble ¿no? se me apagó se ve muy se siente muy caro en el lado con todas las nuca están del vecino o si te supo pochi vamos a ir a la plaza y yo justo me voy a teñir el pelo y el alma me dice mamá es la hora de ir a la plaza porque esto que está aquí abajo me lo quiero poner verde entonces me lo quiero decolorar a ver si es que lo puedo ir decolorando hasta después poder ponerlo verde o quizá al tiro pero en donde está mi maquillaje allá entonces vamos a ir a la plaza y me voy a teñir el pelo en la plaza pues ¿quién dijo? y mientras los niños juegan ahí yo me puedo estar teñiendo el pelo acaso no se puede acaso no se puede ya vamos vamos a la plaza compañero a teñirme el pelo en la plaza quieren un plátano yo traje los platanitos para porque da hambre cuando no está en la plaza no sé por qué ya y ahora esperen que las voy a firmar porque las estoy firmando con la mano para dejarlas ahí con este me voy a estar teñiendo ya y lo que quiero es aclarar un poco estas mechas de adelante y aclarar más estas y el pelo corto que tengo atrás también ya entonces las voy a firmar en esta misma esta es la que costó 200 pesos en el libro hace en el de blanco no no es blanco en el de abate molina en ese estaban estos así grandes en el otro no vi no vi grande vi puros chicos de los fantasías si de abajo para arriba se ve la mea toma voy a sacar una foto ahí como metiño metiño y le voy a poner metiño en la plaza porque es verdad o metiño en el parque amor confort en mi no no yo tampoco se me caen los moquín gris espero no ensuciarme las manos malo que cuide este enterito y tiene cualquier tiempo pero lo antes ustedes saben que no se sienten en el pasto porque las hormigas le comen el fotos mueren 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 puso una manta te podrías estar aquí en la manta conmigo pero tú no quieres tener un momento romántico ok yo estoy sentado en un asiento porque si no las hormigas se les suben por los pies no en este caso huye no se por si te nace no si me nace ya donde esta la cosita que cositas acá ya voy a mezclar aquí aquí viene esto lo malo es que no estan viendo el proceso ahí mira esa toma es la que necesitaba que mejor youtuber díganme que soy la mejor youtuber no mas no se preocupen si no hay problema no nadie se va a sentir mal oh si cuidado loco te estoy mareando corra cuidado Mati ya ahi esta me llama la atención a ver si es que es no se que color como es amarillito como el la tintura en si espérate estas buscando como que se pone en el reloj en el reloj ya ya comenzamos 1,2,3 ya por 200 pesos viene antes con agua oxigenada y este cuando venzo ya venció este venció me pongo una tintura vencida en el parque así nomas así nomas pedazo de titulo parece sensacionalista pero no lo es es totalmente cierto amor te queria hacer unas mechitas ay amor seria super entretenido no 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 porque no aparte ya mañana tenemos que ir a dejar eh los alfajores al Pablo en Providencia a la hora que queramos porque es en conserjería así que bueno nos levantamos llegan las niñas y nos vamos ¿podemos ir con el mati po? no a pasear no 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 porque yo tuve aventura sin mati si ya voy a darle con la chasquilla el tiro nomas chasquilla verde voy a tener este es aclarante pero después creo que sea verde que lo lleve todas mis vecinas estaban yendo a una clase de yoga ah todas mis vecinas estaban yendo a una clase de yoga ah ahi en la sede si oh que bueno lo encontré bacana a mi no me gusta el yoga me aburre yo en una época ahí es rico ay Marci que? el aire del parque me tiró el espejo por favor claro así para mirar el cielo me encanta ahi ahi estoy si ya párele párele que buena que otra clase harán dos minutos dos y segundo y como me quedo asi jajaja el pelo pa al lado ahi detras de la oreja ahi a mi me lo voy a poner ya Ah mer se pone la música navideña vaya nooo se me ensucié en el perito de hace 7 años oh la vea ah una vez a bosta ay ay Mati Toma Ya traes fácil Porque así lo más Me cayó ahí ¿Qué chicharrones? No, chicharrones la voy a hacer Las picaduras ¿Cicharrones? Ya, pero Pero ya se ve más claro el tiro Ahí Ahí fue Mi papá En qué momento me enseñó que esto era buena idea Yo no me digo Ay, pero obvio si vamos a ir con los niños a la plaza Obvio que me lo hago en la plaza al aire libre Aquí estoy toda picosa ¿Y qué significa Que usted es picosa? Que lo tienen que sacar No sé No, no sé No sé ¿A dónde? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Lo hice? Sí Listo Marce no quería un poquito No Acá arriba ya Pues jugamos a caldarte el pelo A ver cómo te ve Si nadie te ve No Acá arriba No, pues si nadie me ve Pues Ya Otra foto Todas mis fotos son iguales Ya Ya, Pochi Mientras espero Vamos a jugar a la pelota un ratito Como a gole También se puede por gole ¿Sí? Sí 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 No Un ratito ¿Qué? ¿Qué? No 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 este se llama este árbol es de China si? si? y ahí llego listo ahí llegue, mira, una pata arriba papá, tú papá no, mamá, si está con chala es que este es muy líquido esta tintura igual lo logro un poquito como va esto? ah, va a quedar naranjo, claro naranjo con verde no creo que agarre no, es el viento vamos hija hijito, vamos trae tu pelotita vamos por aquí creo que me se querí por aquí vamos estoy toda chorre me tengo que lavar el pelito me quedan 5 minutos y me lavo el pelo llevo como 33 minutos 5, 8 minutitos más 7 minutitos más no hay ningún perro por acá, cierto? muy bien, hija yo no estoy llevando el coche el que quería llevar el coche quiero cortar el pelo dónde está la nariz? por aquí ah hija, me tengo que bañar es lo que hago la ropa mira, mira, mira me tiene loco la forma que yo pido no me la peor no me la peor no me la peor yo quisiera darte como a la estrella dibujarte un retrato tal vez oye, acabo de terminar el vivo acabo de terminar el vivo y yo creo que este video se los voy a mostrar el guasón 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 me encanta ahora me falta el rojo acá encima estoy pero totalmente navideña me encanta me tengo que maquillar bonita y todo así que quizás termino este video mañana o quizás si es que tienen los minutos correctos lo termino hoy muchas gracias por haber estado aquí recuerden que comparten el video si es que pueden les amo mucho mira, me faltó otro mechón ahí está muy chico el mechón verde lo vamos a agrandar voy un, dos, tres sí no, navideño la chaquilla me come a turuleca pero igual está más verdosa con un maquillaje verde ahí lo potenciamos papal te amo va esta alleged no no, va a far y no, va a dar